nuestra región de la tierra caliente déjame decirte que estamos súper orgullosos y nos sentimos cálidamente agradecidos por todo lo que tú haces por nosotros en especial por esas palabras de motivación porque sé que has vivido muchas cosas sé que has pasado por muchos caminos donde tú tienes que mirar y decir palabras de aliento a toda nuestra gente hoy te decimos Alex que te agradecemos que tu pueblo está contigo y que tú eres la persona que motiva muchos corazones a muchas personas tristes a muchas personas que alegas más su día al escuchar tu voz, al escuchar tu reflexión hoy en nombre de toda la gente de la tierra caliente y los diferentes lugares que nos acompañan te vamos a agradecer con un fuerte aplauso al señor Alex, el genio Lucas gracias, gracias paisanos que bonitas palabras y lo que siempre he dicho trataré de seguir haciendo lo mejor posible para que siempre que hablen de alguien de guerrero sea a través de un servidor para representarlos con mucho orgullo y mucho cariño gracias paisanos por ese cariño gracias a mis hermanos a Gordo, a Lili y a todos mis familiares que vinieron a la familia Melitón a acompañarnos a ver a esa fiesta gracias le agradezco mucho a la radio la consentida aquí del área de Anaheim que nos hizo el favor de entrevistarnos en sus páginas al club de amigos de Alex, el genio Lucas muchas gracias música maestro volvemos